¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues nada, he preferido empezar de nuevo y echar otra partida a ver si esta sale mejor en condiciones. A ver, ¿esto qué es? Anda, mira, orbes devoradores, bombas del vacío. Esto no lo he visto nunca. Los ataques cargados lanzan un orbe devorador que atrae a todos los enemigos cercanos y luego explota. Obtiene 2% de la subida máxima por cada enemigo muerto. Muy bien. Ganas uno de corrupción. ¡Ah! Ganas uno de corrupción por cada enemigo muerto. Eso duele. A ver, ¿lo otro? Los remates de combo. El ataque cargado interrumpa el ataque normal de los enemigos. 20% por cada maldición. La espada no es muy allá. Y una daga de fuego. A ver, voy a coger esta primero por ver lo de las bombas. A ver cómo va. Dice que los ataques cargados crean... ¡Hostias! ¡Qué grande el ataque cargado! ¡Oh! ¡Qué chulo! Hace una especie de vórtice, ¿entiendes? A ver, está chulo. Y me gusta que te dé un 2% de la vida por cada enemigo muerto. Pero lo de arte uno de corrupción no me acaba de convencer. Voy a ver quién más hay por aquí. Estrellas de plata. Esta tampoco me convenció mucho. Esta combinación de armas. Mira los guantes. Digo los guantes. Bueno, los puños. El ataque sencillo y el combo de zurda inflige un daño enorme. Sí. 50% daño a élites y campeones y jefes. Esto está bien. ¿Ganas uno de corrupción? Ah, otra vez lo mismo. Mira, el arco mutilador también me gusta, ¿eh? Podría coger esto y solamente usar los puños con los élites y los jefes. O sea, podría hacer una especie de arma para bosses. Solamente usarlos con ellos o prácticamente con ellos. Y usar mientras tanto el arco o la maza para los otros enemigos, ¿no? Y a ver, aquí. Unas garras de veneno que eliminan corrupción. También está bastante bien. Barrenos de dinamita. Que también eliminan corrupción. Creo que voy a ir... A ver, esto me gustaría probar algún día. Pero es que la combinación de que te den corrupción... Esta es para usarlo continuamente. No es como esto que nos ha salido que lo podemos usar solamente para bosses. Bueno, sí, sí, sí. Porque además el arco este me encanta. Yo creo que es el arco que más me gusta. El que deja debilitado. Ahí, me he equivocado de tecla. Por cierto, quería mirar por qué las armas arrojadizas te dicen aquí algo de que... Los remates de combo infrigen daño crítico. Los ataques cargados apuntan automáticamente a varios enemigos cercanos. No dice nada de que las armas arrojadizas dejen debilitados. Pero de vez en cuando cuando tengo armas arrojadizas se debilitan los enemigos. No sé muy bien por qué. Vale, pues vamos con esto. Y espérate, ¿la maza como es de fuego? 30% de daño enemigos en llamas, no. El remate de combo infrige daño crítico, vale. Pues nada, vamos al camino del orgullo de nuevo. Me está costando este templo porque no es más difícil al fin y al cabo. Y en difícil, pues más todavía. Tenemos a un solo atributo. Pensaba que por un momento que íbamos a poder pillar dos. Hostia, tres reliquias ahí, ¿eh? Demasiadas reliquias quizás. Y aquí tenemos muchas armas. Uf, no me gusta nada esta destrucción. Distribución, ¿eh? Podría ir por aquí y pillar oro. Aquí pillo dos de oro ahí también. No, aquí pillaría uno porque iría en la mejora. No sé por dónde ir, la verdad. No es nada buena el principio. Mira, después tenemos una habitación de esas a la que no podemos ir si vamos a dar atributos. Mira, al final podemos hacer... La última parte está bastante bien, ¿eh? Podemos hacer mejoras, oro, atributos, criptas, atributos y atributos. Podríamos hacer eso. Lo que me hace falta, no tengo muchas mejoras. Pues mira, voy entonces... Voy a pillar esto y a lo mejor voy a pillar por aquí, sí. No me gusta mucho esta primera zona, pero bueno. Podemos pillar a lo mejor una o dos mejoras antes del final. En esta zona. Lo que no sé cuál mejoraría. Por un lado quiero el arco para... Para los enemigos normales. Y por otro lado quiero el puño. El puño se carga las cosas. Para los enemigos de élite, claro. Vamos a darle a esto. La verdad que tiene el arco. Me he confundido. Pensaba que tenía otro arma. Uy, un bicho de estos. Cuidado con la trampa. Vaya, hombre. Ya empezamos comiéndome daño cuando no debería. Una bola. El que faltaba. Vamos a pegarle un poco para que la bola cure. Pero pégale a la bola, no le pegues al otro. No, no le pillo. Quiero darle a ella. Era al final mío que me iba a comer la trampa. Vale, ha muerto al menos. Vale, ese es el disparo. Esto pesado. Buah, casi. No se me convence mucho la combinación de armas que tenemos, la verdad. Vale, esto era arma, de hecho. Mira. Podemos curarnos. 30% daño a la oscuridad. 20% si le secundaria es una daga. No va a ser una daga, pero lo de curarme me gusta. Lo que pasa es que es ofrecer sangre. Venga, lo voy a hacer. Voy a hacer porque necesito un arma de curación, que no tengo ninguna. Nada, voy a empezar ya ofreciendo aquí un montón. De hecho, ya tengo la primera maldición. Justo en la segunda habitación ya. Aliento corrosivo. Las trampas de cabeza de águila lo lanzan viento durante un breve tiempo. Esto es lo que cambiaba las trampas, ¿no? Sí. Ahora ya no hacen el torbellino, sino que harán lo otro, ¿no? Otra habitación completa. Sí. Vale, cómete la trampa. Las mazas son muy lentas. No me terminan de convencer las mazas. Bueno, aquí voy a decir las de una mano, pero las de dos también. Pero las de dos sí están bien porque hace bastante daño. Pero las de una... Me he asustado. Pensaba que iba a atacarme. Son lentas, ¿eh? ¿No atacas o qué? ¿Bola? ¿Bola? Bueno, pues cura entonces. Eso, cura, cura. Lo mejor es eso. Atacar a otro para que la bola cure. Otra bola. Dos bolas. Vamos a darle a la arpía, supongo. Me han caído la trampa. Bola, no vas a curarle. El arpía está herida, ¿eh? Eso es. Bien, bien. A ver, lo tonto lo tonto me voy curando, ¿eh? Como no... Creo que no me han dado en esta habitación, con lo cual me he curado bastante. Uf, la mata titanin me gusta mucho. Pero no voy a comprar más armas de momento. No tengo dinero y... Vamos a pillar un poco de oro. Y ya he gastado corrupción al principio. Murió. Estaba justo encima de la trampa. Tú también. Lo malo es que si hago esto no me curo. Pero bueno. Son enemigos gratis, ¿no? Este está activo, ¿verdad? Ya no está activo. Este arma me gusta. El puño, este escudo, ¿eh? Está chulo. Además, también estéticamente se ve muy chulo. Saca la antorcha. Lo que pasa es que estoy intentando no usarlo. Porque eso, porque me... Me da corrupción. Si no, así mato con él. Mientras que se mato con la maza esta, además, me curo. Arrojadizas, ¿no? Recupera 4% de la salud máxima. A ver, de momento, ¿no? Si me dan en esta habitación... Volveré. Según me van a dar porque este tío... No tengo todavía pillado los movimientos bien de este tío. Ya lo he dicho. De hecho, podría... No, es que va muy rápido este, maldito. Vamos a darle un poco con el arco. Venga, hombre. Me da también ahí. Nada. Lo que había dejado ahí me va a venir bien ahora. Un 4%. Madre mía la que me ha dado el tío ese. Es que todavía no tengo los movimientos de ese personaje. Me cuesta todavía dominarlos. Es como muy rápido, muy agresivo. El Spartan le pasa un poco como las arpías. Son como enemigos muy agresivos. Habitación de combate. Sí, con trampa ahí, ¿eh? Vale, quería activar la trampa, pero no la he activado. Voy a romper la trampa. Vale. Esta creo que no está activa, pero voy a darle también por si acaso. No estoy seguro. La quitamos ya por si acaso, lo que pueda pasar. Vale. Vale, no ha llegado a curar la bola. Uf, casi me da. Déjame que le pegue a la bola, maldito arquero. Bola a curar, ¿eh? Uy, 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 que no tenía stamina. ¿Otra bola? Y uno de los que corre. Vale, adiós la bola. Creo que quiero matarle con la maza al arquero. El problema es el otro. Vale. Arquero fuera. Debilitado. Muerto. Muerto. Bueno. Podría haber ido peor también, mejor, claro. Esto es arma. No, arma no voy a comprar de momento. Vamos a seguir para acá. Ahora vamos a mejora, supongo. Sí. Mejora. Y ahora pensaré si atributo o mejora. Porque es que en realidad después hay menos mejoras, ¿eh? Hay más atributos después. Aunque cuanto antes tenga los atributos, sobre todo la percepción, mejor. Otra habitación de combate. ¿Cuántas han salido ya? Han salido muchas en esta partida, ¿no? Debería matar primero al arquero, pero es que las arpías vienen tan directas a mí. De hecho, espérate, espérate. Quiero encender un poco aquí las luces, si te parece bien. Porque esto después me puede ayudar en el resto del combate. Ya están todas, ¿no? ¡Guau! Un arquero. ¿Cuatro arqueros? Ah, no. Cinco arqueros. O sea, había otro más todavía. A ver, bien porque... O sea, prefiero los arqueros, por supuesto, a otro tipo de enemigos. Uf, uf. Me querían ahí dar entre todos. Ah, he esquivado tarde. Lo malo es que eso, una esquiva tardía, en el nivel de dificultad este que te quitan más vida, es prácticamente matar a siete o ocho enemigos con la maza, ¿eh? O sea, equivale a eso. Podrá un poco con el arco, ¿no? Vale, haré así. Me han salido muchas habitaciones de combate, ¿no? Me da bien esta partida, no sé por qué. Eh, mejora, ¿no? A ver, mejorar este arma es muy cara, en realidad, ¿eh? Me da un punto básico por cada punto de constitución. Tengo cero de constitución. Voy a mejorar esta. Voy a pensar un poco a la larga, ¿vale? Voy a pasar lo peor en los combates de pasillo, por así decirlo. Pero espero que los contraboses podamos ir mejor. A ver, después haría... Bueno, no sé si voy a necesitar curación. También depende de si necesito curación o no. Suponiendo que no necesite curación, podría hacer atributo primero o mejora. Es que cualquiera de las dos cosas me vale. Voy a hacer un atributo ahora. Y después a lo mejor hago, no sé, según lo que sea, ya veré. He hecho uno de cada en este piso. Tengo los atributos muy bajos, ¿eh? No me gusta ir así. ¿Quién es el que hay? Hay un arquero, no sé. Una trampa. Vale, vamos a darle un poco a la distancia. Tiene esta mira un poco regular, ¿eh? Ah, no, pensaba que había un cofre o algo, ni nada. Bueno, oro. ¿Por qué los mato ahora de un combo? Que he cambiado... He cambiado algo. No he ganado destreza, ni he ganado nada con este arma. Un 5% daño crítico y físico te cura. Oh, qué bueno. Me lo pillo. Me lo pillo. Ahora entonces puedo estar curándome con el arco. Eso creo que lo han cambiado. Antes creo que era un 10%, ¿eh? En el último parche me da que eso lo han reducido. Pero ahora puedo ir curándome con el arco, con los disparos críticos y matar con la maza. Tengo que también ofrecer sangre, ¿eh? Estoy ganando demasiada corrupción. Esta run respecto a corrupción pinta mal. Porque además si los bosses y los enemigos de él te vamos a matarlo con el puño, que es la idea... A ver, es solamente uno más de corrupción, pero uno más por cada enemigo que mate. Ya llegamos con dos maldiciones, ¿eh? Palabra sombría. Los enemigos corrientes quedan ocultos... Hostia, esto es una mierda. Los enemigos ocultos están mis... Esto me lo tengo que quitar, ¿eh? Hago más daño a la oscuridad, pero esta no me gusta nada. Y la otra que tenía cual era, ya ni me acuerdo. Ah, vale, esta. Solo tengo una reliquia. Esta está siendo una partida un poco rara, ¿no? Solamente una reliquia. No me han dado apenas armas ni nada por el camino. Muchos habitaciones de combate. Hombre, con un combo de zurda le hacemos buen daño, ¿eh? No, 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 no. Cuidado que eso te destroza como te dé. Lo que pasa es que le hacemos un buen daño, pero lo mandamos lecísimos. Lecísimos. Ah, bueno, podría curarme. Con el arco. Bueno, me curo de dos. Creo que prefiero no alargar el combate. A no ser que tenga muy claro... Bueno, también le hago daño, en realidad, pero... Ahí, se ha movido. Cuidado con eso. Pero luego... El empujón está chulísimo, ¿eh? Hombre, estando debilitado... Ah, no, le he hecho 97. No le he hecho más daño para estar debilitado, ¿por qué? No debería haberle hecho más de 97. ¿Qué ha pasado ahí? Por ejemplo, ahí sí me he curado de tres en vez de dos, porque le he hecho más daño para estar debilitado, pero... Sí, me curo de tres cuando le doy después el segundo golpe. A lo mejor no le he dado con el puño estando debilitado y me he confundido, ¿eh? Cuidado con esto. Cuidado, ese es el rayo. Me gusta el empujón que mete, está muy chulo. Esta es de las armas de... De boss. Casi que más me gusta, ¿eh? Vente para acá, que estás muy acorrado. Cuando me tiras el rayo... No te veo, no te veo. Quítate, quítate, que está ahí eso. A ver, puedo intentar... Claro, voy a no matarle, voy a matarle con el maza. Sí, así me ahorro... A ver, me he ahorrado un punto de corrupción y he ganado 10 de vida matándonos con el maza en vez de con el puño. Eh, no, me quito esta. La última he conseguido porque la otra... O sea, esta es peor. Martillo de fragua. Daño objetivo entre mí. No, esto lo voy a ofrecer, aunque lo que me da tampoco... Bueno, favor divino que al final muchas veces ni los uso. Me lo voy a pillar por la destreza. 50% de daño he recibido, no, no, me lo voy a pillar. Es que es la segunda reliquia que he sacado en el boss. No me han caído más. Y eso, recordad que tengo las bendiciones. Tengo puestas las tres bendiciones de Sihal. O sea, los de que me dan más cosas y tengo percepción y demás. Estoy teniendo mala suerte. Vale, ¿ahora qué hago entonces? A ver, puedo ir a atributos. Atributos oro, arma, el relojito. El relojito puede ser peligroso, eh. No sé si intentarlo. No haría entonces el... Esto, claro. No haría... Eh, ¿cómo se llama la habitación? Esa es la cripta. Pero bueno, la cripta puede ser buena o puede ser mala. A lo mejor no me da nada. Voy a hacer atributos ahora y después al final... Una mejora. Es que no tengo mucho oro. De hecho, mira, voy a hacer atributos porque la mejora es más cara. La mejora es más cara y no tengo mucho oro y ya la corrupción... A ver, me acabo de quitar una maldición ahora mismo, pero vamos altita. Tenemos la corrupción alta, eh. Supongo que el oro podré pagarlo. O sea, el atributo podré pagarlo lo mejor. Esa es élite. Esa le vamos a hacer más daño con el puñetazo. Una bola. No, voy a matar a la arpía. Mierda. ¿Qué? Habré matado a la arpía. Ya no la he matado. Vale, bien. Ah, sí que hacemos más, sí que hacemos más. Toma. Es que no se acerca, eh. Hostia, qué bueno es esto, ¿no? No lo había pensado, pero es que no dejo que se acerque. Bueno, contra este en concreto. Hay otros que no le podrá hacer eso, pero... Ahora voy a matarle con la maza. Eso es. Y me ahorro la corrupción. Hostia, pues sí. En realidad sí. Lo de... El dar el último golpe con la maza en vez de con esto... Me quito esa penalización que tiene. Vale, eso es lo que hace la maldición. Que ahora tiran como un aliento de aire o algo así. En vez de tirar un torbillino pequeño. Un niño. Y un bicho de esos. El niño que me está como un arquero. Vamos a debilitarlo. Oh, mierda. Pensaba que iba a hacer el ataque en área. Maldito. Guau, casi me lo como. Cómo odio a los niños. Desde luego, los enemigos de este templo son los más odiados. El más odioso es por mí. Al menos... O sea, menos los arqueros. Que los arqueros me gustan enfrentarme a ellos. Los demás, hasta las arpías. Que son también el enemigo. Eso lo va a curar. No lo cures. Guau. No, la arpía. Eso es. Hasta las malditas arpías que son... El enemigo básico son jodidos, eh. Voy a recuperar un poco de estamina. Que estoy ahí en el límite. Y voy a pegarle un poco a la arpía. Para que otra vez haga el otro... El amago de curarle. ¿No vas a curarle? Eso es. Vale. Arpía. Vete por ahí. No sé si podría... En el momento que la arpía viene corriendo hacia mí. No sé si podría... Darle con el puño y hacer que no venga. Pero no voy a arriesgar. No quiero ir nada, ¿no? ¿Qué otro camino? Bueno, vamos por este. Ya que estoy aquí, vamos por aquí. Ahí, me he equivocado. Quería hacer... Joder. Esto es lo que quería hacer. Aunque es para nada, pero no me... O sea, me he equivocado de botón. Menos mal que me he equivocado aquí. Y no en un enemigo importante. Menos mal que no me dan corrupción al romper trampas. No, en realidad eso. Ahora que lo estoy pensando, el penalizador de al matar, ganar corrupción, no es tan malo. O sea, con este arma, ¿vale? Con la otra que vimos al principio, que te daba... Que también tenía que al matar recuperar un 2% de vida. Obviamente, si quieres curarte, vas a ganar corrupción. Pero en esta, podemos ir pegando. Normalmente, cuando estés a punto de morir, que es lo que estamos haciendo... Pues le... Lo matamos con otra cosa. Un niño... Dos ar... Bueno, una arpía y un golem, ¿no? Eh, délite además, ¿eh? Vamos a echarlos para allá un poco. Llama también te da espacio este arma, ¿eh? Si estás un poco agobiado, haces así y te quitas de en medio un montón de gente. Es lo que digo. Yo creo que de las de bosses, es de las que más me gustan, ¿eh? Vamos a intentar matar a la arpía. Lo que pasa es que, claro, gasta esta mina, ¿eh? Pero bueno. Cuidado. Tiene casi a trope de vida. De hecho, podría haberle pegado un poco con el arco para acabar de curarme. Pero bueno, a ver si tengo oro para comprar, lo tengo. Me ahorro un poco de aquí de corrupción. Tengo los atributos muy bajos, ¿eh? Demasiado bajos, diría yo. Eh, esto tiene pinta también de habitación... Ah, no. Iba a decir habitación grande, pero no, no. Pasillo os gira por aquí. No hay trampas. Un bicho de eso. Vamos a darle desde la distancia. Vamos a dejar un poco debilitado. Ah, y no le he dado a él. Que también cancelo los ataques. Mierda. Me he quedado sin estamina. Eso es lo malo. Estoy también con la estamina muy baja, ¿eh? Maldito, es que en serio es súper agresivo el bicho, ¿eh? Si lo habéis visto, que prácticamente había terminado de atacar y yo me estaba atacando otra vez. Tengo que intentar hacer más críticos con el arco. Por cierto, este, la maza hacía crítico de alguna forma, con un último ataque o algo. No. No, esa era la que tenía antes, ¿no? ¡Ey! Vale, uno de élite. Con un arquero. Vamos a por el arquero. Intentamos curarme un poco con este. Creo que no es mala idea. Lo que pasa es que cuando me doy un golpe, todo lo que me cure va a ser para nada. Me curo de tres y si le doy estando... Estando... Debilitado me curo tres, si no me curo dos. Me va a dar. Siento que me va a dar. Voy a matarlo ya. Bueno, no, todavía no. Pero no porque no haya querido. Sino porque no ha querido él. Eh, esa estaba activa. Estaba siempre mirando los dos lados y alguna de ellas va a estar activa. Y efectivamente. Esta está activa. Una arpía de élite. Algo más. O sea, algo más seguro. Pero, ¿qué? ¿Qué más? Un bicho de estos. Y una arpía detrás también, ¿eh? Me la he jugado ahí. De hecho, he hecho el golpe y he hecho la esquiva prácticamente al mismo tiempo. Uy, la arpía casi muere. Los otros, los del lado no se han enterado del combate, ¿eh? No se han enterado. 30% de daño de ataques con veneno. Más tres de destreza. Me voy a quedar por los más tres de destreza. Es que apenas tengo reliquias. Un poco más daño viene bien. Podría no matar a los otros dos, pero... Es un arquero de élite y una arpía de élite, ¿no? Hay bastante oro. Vamos a matarlo, sí. Además es tontería porque también me dan... Me pueden dar cosillas. Ah, y una arpía de mí normal. Ah, no. La arpía normal la he invocado a esta, claro. Cierto. Cuidado. 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 Me invoqué más arpía, hombre. No, la estamina. La estamina. Lo estaba viendo venir. Estrada puedo matar con lo que sea, en realidad. Porque esto no me da nada. Oh, la trampa. Uf, la he visto de reojo la trampa y me ha asustado, ¿eh? Bastante. Vamos a romperla. Que no me asuste más. Vale, vamos... No sé. ¿He cogido todo el oro que había ahí? Sí. Ah, no. Todo el oro no. Me he dejado una pequeña ahí. 17 más de oro. Por aquí mismo. Venga, por aquí mismo. Una bola. A ver, la bola también le puedo dar con el puño. Dos bolas. Bien. Ase ve la jugada. Había otra bola. Vale, espérate. Vamos a romper eso. Uf, ahí voy a llamar a bastante gente, ¿eh? Bien. Voy a aprovechar para curarme. Toda curación es bienvenida. Habrá más gente por ahí seguramente, ¿no? Sí. Un arquero de ahí tiene un arquero. Hay una puerta aquí. Ah, no. Está en la salida ya, ¿no? No lo sé si es la salida. Vamos a darle al arquero. Lo matamos así aunque sea. Me he curado de cero. ¿Por qué? Ah, vale. Porque ya no le quedaba vida, ¿no? Si no le... O sea, vale, vale. O sea, si le hago... Claro, es el daño que le hago. Entiendo que si no le queda vida, no me curo, ¿no? A ver, pues estos arqueros me han dado un poquito de vida, está bien. Entre los dos. Sí, aquí no hay nada más. Pues nada, vamos a la salida. Lo he mirado todo por aquí abajo. Sí. Estamos casi a tope, ¿eh? De vida. Vale. Ahora la pregunta es... ¿Voy a por atributo? Si sigo yendo por aquí... Sí, voy a seguir yendo por aquí de momento. Todavía puedo elegir si a por atributo o por mejora. Tengo una segunda corrupción. Minas oscuras. No sé lo que hace esto. Las minas solo se ven cuando está en la oscuridad y infringen daño oscuro. ¡Hostias! Pues eso es malo. Otra habitación de combate. De hecho, aquí puede haber minas y no las estoy viendo, ¿eh? Estoy a tope de vida ya. Ahora sí. Colocar podría matar tranquilamente con el arco. O con los puños, pero con los puños no debería hacerlo. Vamos, tampoco pasa nada. Es uno de corrupción, pero tampoco... Si puedo evitarlo, lo evito. Un niño. Dos. ¿Qué digo? Un niño, dos. Maldito, ya no estoy a tope. Qué bien, ¿eh? Ya no estoy a tope de vida. Tienen que venir los niños a hacerme la fiesta. De hecho, fijaos que eso he pasado de tope de vida... Me han quitado casi un tercio de vida en un momento, ¿eh? Aquí me la estoy jugando porque es que eso, como me doy un flechazo, todo lo que estoy haciendo es para nada. Un niño, otra vez. Creo que eso antes perseguía más. Bien, le he dado a los dos, además. Si me he cargado el niño con el arco, me parece bien. Aunque no lo mate con la maza. Este es de élite, cuidado, ¿eh? Que yo, fíjate, que me estaba aquí confiando mucho, pero es de élite. A ver, si es de élite, podría hacer una cosa. Podría dejar que se curase. Como se ponga... Ahora, podría dejar que se curase. Porque así tengo yo también más margen para hacer esto. Ahora lo que pasa es que me dará... Y todo lo que estoy haciendo... Para nada, pero bueno. Ah, vuelve a curarse. Ah, pero ahora menos. Pensaba que se lo hacía alguna vez. Vale, ya con la maza. Oye, pues mira. Este tío me ha dado bastante vida, ¿eh? Con la tontería. Este me ha dado bastante vida. Con eso de que se pone a curarse y demás. Entre los críticos del arco y después la maza al final. Esta habitación de qué era, no me acuerdo. De arma. No voy a cambiar nada. ¿La segunda corrupción que he cogido? ¿La segunda maldición? Ah, la de la mina, cierto. A ver. Vale, vengo. Todavía no tengo que decidir. En el siguiente paso ya tengo que decidir seguro si quiero mejora o quiero atributo. Es que me interesan las dos cosas mucho, ¿eh? Quiero seguir mejorando el puño, pero también quiero atributos. Creo que voy a ir a por atributos. No lo sé. Un niño por ahí. Un arquero con arpía de élite por aquí. Vamos primero a por el niño, creo yo. Se pondrá detrás mía, así que voy a dejar un poco de margen. Para que venga. Uf, me lo he jugado ahí. Por suerte ha sido bien. Dale con el puño. Estaba dándole y no lo hacía. No lo atacaba. Ah. Lo he comido. Aquí en realidad no estoy curando. O sea, quiero decir, no lo estoy haciendo queriendo. Lo que pasa es que estoy evitando a la otra. No lo estaba haciendo por curarme. Me falta daño en el arma principal. Bueno, y en el arco en realidad. Creo que sí que voy a por atributos porque necesito destreza o vida o lo que sea en general. No solamente para el arma del escudo, el puño. Necesito un poco de todo. Ya sea destreza, eso vida. Percepción para coger mejores objetos. Lo que sea. ¡Hostias! Claro que las trampas no se ven en la luz. Mira las malditas trampas ahora, ¿eh? Cómo se ven. Lo malo es que las otras trampas sí que se ven con la luz, claro. Arpía. A ver, voy a poner una trampa por aquí. No estoy viendo. ¿O no? Bueno, no lo sé porque encendió el brasero. ¿Solo estás tú? Creo que sí. No, tenía que haber alguien más, pero seguramente estés más adelante, ¿no? Mierda. Tenía que pasar tarde o temprano. O sea, no siempre me iba a salir bien esto de intentar aguantar el combate. Menos 8 de corrupción. Venga, vale. Sí, aquí hay más gente. Con trampa. Mira, aquí. Había visto la otra mina. Iba a decir, mira, aquí hay una mina. Y justo tenía una explotando a mis pies. Maldita maldición, nunca mejor dicho. Uf, pues estamos peligrosamente bajos de vida, ¿eh? Íbamos bien. ¿Qué viene después en el mapa? No hay curación en principio, vale. Vamos a intentar curarnos un poco. ¿Con quién estará este, con un arquero? Ah, lo quería matar con la maza. Bueno, da igual. No da igual, pero no me ha pegado al menos. Hay un cofre ahí, es verdad. No he abierto el cofre una bola. Vamos a abrir el cofre primero. 100% de daño de vida de vida. Mira, recupera. Vale, recupera 8% de salud. 100% de vida extra. Oh, y aquí hay algo. Aunque, espérate, antes de coger la habitación vamos a limpiar. Uy, hay un niño ahí. Vamos a limpiar esto, vamos a darle al arquero para que la bola le cure. O no le cura. A ver, si la bola está sola, hombre, te puede también meter lo de... 3 de destreza. Me voy a llevar por los 3 de destreza. Te puede también meter lo de... La corrupción esa que te mete, que además no puedes quitártela como no sé que le metes una hostia, creo, ¿no? O lo mates rápido. No sé si este niño está solo. Puede ser porque estas habitaciones suelen ser... Uf. No era buen sitio para aparecer detrás mía, ¿eh? Casi me auto-encierro. ¿Eh? ¿Y esta habitación? No tiene nada. Mira, aquí hay una bola rota. Estas cosas son nuevas, ¿no? Estos escenarios así. Están muy chulos. Un detallito. Aquí sí había cosas. Trampas también. Me encanta el puño, ¿eh? De verdad. Oh, esta trampa aquí delante. Esa trampa me iba a dar bien. Porque además tengo la maldición de que hacen el ataque ese hacia adelante. Vamos a por atributos, venga. O sea, desconocido ahora y después atributos. Que además desconocido, a lo mejor hay suerte y es una mejora. O es vida, ¿vale? Pues mira, también me voy a curar. Al menos una vez. Quien dice una vez dice... Dos. Son 10 de corrupción por 250... Creo que es un 10% de vida, ¿no? Lo que te cura. No, 10% no es. Bueno, no sé. Pero son 10 de corrupción. Me preocupa la corrupción. Vamos a llegar con 3 al boss. Oh, espérate. Joder. Es que ahora... Voy a ir con la luz apagada. Pero claro, entonces no veo... Claro, es que por un lado no veo estas cosas. Y por otro no veo las minas. Tengo que ir alternando. ¡Hostias! Puede ser, se me ha escapado totalmente. Vale, no hay minas. Un niño con muy poco espacio detrás. No me gusta, ¿eh? No me gusta esto. Y un tío de estos me que ataca rápido. Vale, niño muerto. Maldito. Maldito. Daño que mete, además, ¿eh? Joder. Es que en serio, yo creo que... No sé. Todos los enemigos los odio, ¿eh? Excepto los arqueros. Todos los de este nivel son chungos. Sobre todo las bolas y los niños, principalmente. Bueno, y ese también, ¿eh? Las bolas y los niños y el tío ese que ataca rápido. Supongo que ese es cogerle un poco el truquillo. Que todavía no... Hostia, un niño. Que todavía no se lo tengo cogido. Venga, más enemigo no puede haber aquí. Ah, mira, por la otra han parado. Ahí se viene. Estaba distraído con la... Con lo otro. No. Uy. La estamina, la estamina, la estamina. Vamos a empujarles un poco. Vale. La trampa. Joder. Muere, muere ya el niño. Venga, muérete de una vez ya. ¿Por qué? ¿Por qué has apuntado arriba? O sea, te has sacado largo y se ha puesto apuntado arriba. ¿Por qué motivo? Uf, me han dado muchísimo aquí, eh. Me han dado muchísimo aquí. Son los malditos niños, eh. Dos de constitución. Venga, vale. Son los malditos niños. Me ponen muy nerviosos, eh. Los niños y las bolas me ponen muy nerviosos. Muy nerviosos, además. Vamos a... Espérate, espérate, espérate. Puedo intentar atarle los dos a la vez. Así me curo el doble, eso es. Y mete 240 de una hostia, eh. Cuidado con eso. Venga, hombre. Hay 216. Pero si esa es una arpía normal y corriente. No hay ni siquiera de... De élite. Voy a cargarme esto. Uf, fatal, eh. Voy muy mal. Y aquí no tengo mucho espacio para hacer esta zona directa haciendo. Cualquier momento me va a dar una hostia. Que eso también está activo. Me voy a matar de una hostia en cualquier momento. ¿Se está curando otra vez? Venga, vale. Pero es que tengo que hacerlo. O sea, si no voy a matar a este, me voy a matar al siguiente. Vale. Venga, con calma. Me voy a matar. Lo estoy viendo que me va a matar a este, eh. Lo presiento. Vale, con la maza. Bueno, no me ha matado. Pero estoy muy mal de vida. ¿Cómo se fastidia todo en una habitación, eh? Bueno, en un par de habitaciones han sido prácticamente. Constitución y destreza. Vale, está bien. ¿Es el boss ya? Es el boss ya, eh. Y no hay cura... Uf, no hay curación después. Qué mal me veo. A ver, todavía se puede remontar, pero... Pacto divino. Esto no sé lo que hace. Uno de tus espacios para reliquias queda bloqueado y ya no puedes equiparte nada con él. Tienes tres favores divinos. Vale, pues... ¿Me han quitado una reliquia? O sea, tengo... No me han quitado una reliquia siquiera. Es que... Gente, tengo solo cuatro reliquias, eh. He tenido también mala suerte en esta partida en este sentido, creo yo. No me han dado muy pocas... Reliquias y armas y cosas para equiparme, ¿no? Tengo tus puños. ¡Hostias! ¡Guau! Casi me los enseña por la espalda. No tengo esta mina. Esto de jugar... Al límite, ¿eh? Porque es que eso, cualquier golpe yo rato me mata. Te voy a encender las luces. No, 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 no. Uyuyuyuyuyuy. ¿Por qué poco? No le da. La estamina Pensaba que iba a salir corriendo Me he asustado Se han visto los puños atrás mía En un último momento Uy, 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 casi me da ese puño Esta mina ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando me hacen los puños del suelo Debería No tengo que Ahora no voy a atacar Eso, voy a aguantarme Porque ahí es cuando más estamina Gasto yo esquivando Vale, justo lo digo y ataco Bueno, no ha pasado nada Pero me ha arriesgado mucho ahí No, pero no apuntes para allá Madre mía Parecero de estaminar Uf, me he arriesgado muchísimo Para hacer el segundo ataque ese Quieto, quieto En toda la cara Se ha enterado que así no le ataco Y lo está haciendo mucho ahora No, no llega No, no llega Hostias, por qué poco Uy, estoy al límite con la estamina Vamos a esperar un poco Madre mía Como me he curado aquí Joder Qué bien me ha ido A ver, aún así Estoy a 514 de vida, eh Aún así Me voy a quitar este El de las reliquias Esperando a que me den más Eh, uf 1% de la sub máximo Porque enemigo muerto No, esto no voy a Esto obviamente no voy a cambiarlo Y esto Más 4 de percepción Más 6 de destreza Más 45% de daño La oscuridad A ver, más 4 de percepción Está muy bien Pero es que lo otro Está bastante bien también Y tengo pocas reliquias Voy a pillármela Uf Este templo tiene El primer boss Más difícil de todos Bajo mi punto de vista Y el segundo más fácil O sea, el segundo boss Este que habéis visto ahora mismo De los Eso, los segundos bosses De todo el juego Me parece el más fácil No tengo curación O sea, no hay curación Así que Mejora oro Atributo Crypto Atributo Atributo Por ejemplo Bueno, no sé No sé si voy a llegar tan lejos Porque además Aquí la cosa se complica Ahora Ahora efectivamente Aumenta el problema De los amigos Y las trampas Bueno, así la partida Me está gustando Me está gustando El puño este Lo está haciendo la suya Aunque bueno En este boss Ha sido el arco Hostias Porque me ha parecido La nada Porque me ha parecido Un arquero en toda la boca Vale, aquí me matan Porque con el tío este Aquí en medio Me va a estar poniendo nervioso Hasta que lo mate Bien No, la estamina Recupera, recupera Quiero matar a alguien Ya, a uno de los tres Para arquero Aunque el arquero es de elite Pero hay que tener menos vida Bien Si le meto los dos A la vez como el arco Está muy bien Sí, sí, sí Me juro más Ah, que es una habitación de combate Por eso me ha parecido En la cara el arquero Vale, vale, vale Hostia, el niño Niño de elite además Mierda Guau, que sí que persigue eso Sí que persigue Pensaba que no Pero ha dado una vuelta Ahí el rayo Ah, pensaba que solo eran dos golpes Quiero matar a ese ya Si puedo dejar Al bicho este para el final Podría curar un poco A lo mejor Uf, que tenso la partida Sí, viene atrás No, no, aparte, aparte, aparte Muérete ya Ya ha muerto Pero ojo Que después de este Creo que queda otro Otro oleado, ¿verdad? Eso, no ¿Hasta la columna delante? No, pero le doy Igualmente Madre mía Si no tuviera la reliquia De la curación por crítico Ya hubiera estado muerto Hace mucho A ver, me curo muy poco Pero de poco a poco Se va notando Ahora hago tres por el golpe Y cinco Ah, porque he ganado Constitución, creo Y me curo más Entonces a lo mejor O hago más daño No lo sé Una bola Un hostias Lo que se viene aquí De élite de más, ¿eh? Ese bicho Mira, la bola Le voy a matar como sea Si lo mato con el puño Me da igual ganar corrupción Bueno, si lo mato Así me curo Mejor Vale En realidad esta gente Quiero matarlos cuanto antes, ¿eh? Bueno, a este A este, al de la espada Pero bueno Si mantengo la distancia Es casi que mejor, ¿no? O sea, no estoy haciendo esto Por curarme Como lo estaba haciendo con el otro Lo hago porque no quiero que se ha... Uf, que larquero Que susto me he dado Son tres golpes, ¿no? No No, no se No he hecho los otros Parta, 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 parta Muere Bien Buf A ver, me han dado un golpe Pero en general Creo que he salido con vida, ¿eh? No, sinceramente No sé cómo estoy todavía aguantando Con la vida que tenía hace Dos habitaciones ¿Esto qué era? Mejora Puedo comprarla 42 más 24 Más 24 ¿Qué es? ¿Por la destreza? Hombre, ataques con fuego También vendría bien Pero voy a seguir mejorando El puño, sí Uf, madre mía Oro, sí Creo que no está activa Pero lo rompo por si acaso Arpía Tío de esos Otro ¿Este es de élite? No es de élite ¿Qué ha pasado? Kill Ha muerto alguien Ha puesto kill por uno ¿Quién ha muerto? ¿Y cómo? Se ha mandado alguna especie de Grid kill de uno Vienen todos, mierda Es lo que quería ver Querían evitar que viniesen todos Estamina, por favor Estamina Apartaos Madre mía El puño También me está salvando No veo nada Es que iba a dar un poco a lo loco Pero ha salido bien No sé cómo La arpía está medio muerta Sin el medio Y hay uno de ellos también Que está medio muerto Lo mato ya A veces con el arco Da igual no curarme tanto Como con la maza Bien Y tú eres de élite Pues nada Me queda aquí Ah, hacíamos más daño a la oscuridad A lo mejor por eso hacíamos más daño Con el puño Salía ese daño adicional Sí, sí Por eso antes me estaba curando de 3 y de 5 Ahora me curo de 4 Y de 3, ¿no? Sí Creo que ahora por la oscuridad ¿No te vas a curar más? Eso es Quédate que bueno soy Que espero a que te cures, ¿eh? Vale, ya con la maza, ¿no? A lo mejor le puedo dar un flechazo Pero no voy a arriesgar Voy a darle con la maza Uf A ver, estoy a la mitad de la vida, ¿eh? No me lo creo Ahora, ahora Pero lo malo es eso Que esto en un par de hostias Me vuelven a poner la realidad ¿Esto qué era? ¿Esto se activaba solo? ¿Acercándome? Sí Bien Niño De elite Deberíamos matar primero al arquero Para que no moleste No persigue tanto Pero sí que persigue Guau Vale, vale A ver, cuando el niño está solo Cuando no empieza con más gente Empieza a ponerse detrás y demás Entre comillas No es tan problemático O sea, es un pesado Pero, claro Si está él solo Puedes controlar Si está delante o detrás Problema Hostia Quieto, quieto, quieto Que no he visto eso, ¿eh? Casi me lo como El problema es como aquí Que hay con más gente Vamos a intentar matar al arquero rápido Como lo que hemos hecho antes Vale Me gusta ese comportamiento del niño Ojalá todos fueran así Madre mía, la trampa Que se había olvidado Que ya no las veía Ahí hay un Un golem ¿Y qué más? No va a estar solo Hay un arquero Vamos a poner al arquero primero No sé si algo más Pero bueno, si metemos al arquero El golem es de elite, ¿eh? ¿Será este el que se vengue Por todo lo que le he hecho A sus compañeros? A ver, de momento no Pero no me extraña Que se me acabe aquí la tontería Hostia, que eso está activo también Eso ya no me gusta, ¿eh? Que esté la trampa activa Me pone muy nervioso Y de hecho no tengo estamina Uf, uf, uf Si se pone a curarse Voy a romper la trampa Cúrate, cúrate Eso es Eras tú, ¿no? Vale De verdad me da tiempo a volver Y a apuntar Y a disparar Muy bien Sí, efectivamente Tengo más daño en la oscuridad Por la La reliquia esa que pillé ¿Lo mato? No Quería matarle con la maza A ver Tiene nada Luz Uno de estos De élite Pero va a haber alguien más Este no lo quiero matar primero Otro normal Hostia, casi me da eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto Hay un arquero ahí El arquero ha venido Va a matar al arquero con eso ¿Vale? Uf Gente, lo siento por estar haciendo esto Pero entenderme Me tengo que curar Cuidado con la trampa Esa no me gusta nada Que esté esto por aquí por medio No sé si hay alguien más todavía Por ahí Me ha quitado curación la trampa Hostia, sí que hay alguien ¿Está este solo? Creo que sí Qué raro, ¿no? Que haya, bueno También había otro arquero abajo Supongo que solamente habré llamado Uno de los dos entonces antes Vale, está la puerta de salida Con lo cual aquí arriba Tiene que haber algo ¿Verdad? Bueno Todo este camino para un poco de oro Bueno, había un puente a la izquierda Supongo que por aquí También se podría llegar Por otro sitio Entonces aquí Vale, vámonos Eh, vamos a Tributo Venga Estoy bastante tenso En esta partida Bueno, este juego en general Me pone tenso Sobre todo cuando estoy Con la vida tan baja Como estaba antes Eh, son los dos De élite No he visto si están activas las trampas Vale, no hay trampas activas, ¿no? Bueno, loco, no sé si habrá No sé si habrá minas Bueno, si habrá Y habrán saltado Habrían saltado Si hubiera No sé ni hablar ya Esto está quizás Demasiado roto, ¿eh? Porque gracias a esto Me estoy curando un montón Gracias a esta gente Pero, bueno, es lo que digo Hasta que uno Me mete una hostia Y todo lo que llevo curado Y se vaya a la mierda ¿No te vas a curar más, o qué? Deberías curarte Eh, solo te has curado una vez Eso es Mejor, mejor El arco lo tengo sin subir nada, ¿eh? Vale, ahora con la maza Vale, con los ojillos ¡Eh! Que había Regalo en el suelo A ver, esta Es que cuesta mucho Cuando están de espaldas Es imposible verlas, ¿no? Cuando están de espaldas Más enemigos Pensaba que ya habíamos terminado ¿Qué es lo otro? Un niño Oye, otro arquero Y trampas en el suelo Mierda, me da Uf, no, no, no Me ha dado por poco Voy a activar las trampas Vale Niño, muere Espérate, había otra trampa aquí Que no me des Aquí Claro, es que aquí está la cosa ¿Vas con antorcha o sin antorcha? Puedes ir así Pero todavía sigue esto Hostia, lo que no sé Si eso Si activo la trampa Se va Supongo que lo otro Se activará Si activo la La trampa esa Pero aquí no llega, ¿no? No llega, no llega No, quita esto Que tengo que ver lo otro Hay otra ahí Mierda Mierda 60 daños que me he comido ahí Vale, ya se ha terminado No, ¿qué digo? Que todavía Joder, y además una bola Dos bolas Dos bolas Bestamina Vale, ganando uno de corrupción Me da igual Debería pegar A este Mierda 240 de vida Me acaba de quitar No No 300 300 Madre mía Madre mía lo que me ha quitado este Qué pena Con lo bien que veo Mirad 12% de salud recuperada Bueno 128 122 Pero me ha quitado más el tío Incluso que esa curación De un solo golpe 300 Y antes 200 y pico Creo Bueno, la percepción Ya no debería Bueno, da igual No tendría que hablar Con todo lo mejor Vamos a la cripta Venga A ver si hay suerte A ver lo que sale aquí A ver Lo bueno de aquí Es que si me dan un golpe Se desaparecen los enemigos Con lo cual Si me pegan Debería no haber Espérate que hay trampas Tendría que no haber Encendido eso Porque yo hago más daño A la oscuridad Y voy primero A ver todas las trampas Que haya Vale, listo, ¿no? Vamos allá Vale, un niño Vamos mal ya Con el niño De élite además Y un de hecho También de élite Son todos de élite Menos este Que es el que De hecho Me importa menos que sea de élite El campeón Que no lo dice O sea, el golem Por suerte No hay ninguna bola Pero vamos Los otros también son Jodidos, ¿eh? Ahora apago la luz El niño Hay dos golems Normales Me encantaría matar A este Y al niño Sobre todo A los dos A esos dos No, no, no Examina Hostia, que ha venido El arquero por ahí Vale, uno menos Corrupción Me da igual No Tenía esperanza Tenía esperanza De que lo podría haber conseguido Vale Más constitución Ah, y por un momento Tenía esperanza De hacerlo Vamos a atributos Visión borrosa Oh, habitación desconocida Pues espérate Porque a lo mejor En dos años No tenemos más atributos Arriba Ah, sí Lo seguimos teniendo Bien Buena maldición Que está entonces No me ha perjudicado Hostias Que había aquí Un montón de cosas Menos mal que me ha dado Por sacar los puños Claro, ya es que Es que eso No veo una cosa Veo otra Había trampas aquí Voy a darle a esta Arpia de elite No se habrá más enemigos Por delante No, parece que nadie mal Buah, casi me da Voy a matar a este Ya pesado Vale, uno menos Ahora este con la maza A ser posible Bien Y este ya me da igual Me da igual Pero que no me dé Aumenta el aguante máximo Uno más seis de destreza Bastante bueno A ver, esta no me voy a quitar Supongo que esta El oro El oro ya no importa mucho Voy a quitarme esta Mejor Me da uno más de destreza En total que se me quito la otra Vale, más uno más de aguante Está muy bien Un niño No es Ah, si es de elite A ver, creo no es de elite Cuidado que hay ni mucho sitio Detrás mía Mierda La trampa No lo mates Eso es bien La maldita trampa esta Es que como te desconcentra Las trampas Están hechas queriendo Claro, para eso Mastre de perfección Venga, vale En mitad del combate Claro Saltas un sitio Ves que te vas a comer una trampa Y claro Haces lo que seas Por no comértela Uf Minas en el suelo Quedad la S Sé que no está activa Pero así Me la quito Y no me asusto tampoco Por si acaso Vale Minas No veo más minas Veo Esta si está activa Un niño Y un arquero Elite los dos Pero como ha dado ese giro Como ha dado ese giro No, me lo como Hostias Hostias el daño Que pena gente Que pena gente Con lo bien que estábamos aguantando El maldito niño Ahí en esa habitación Tan pequeña Es que la explosión del niño Hace una burrada de daño Lo habéis visto Me ha bajado La mitad de la vida De un golpe Bueno Pues no está mal gente De todas formas Me ha gustado la partida Porque hemos Hemos llegado bastante lejos Me ha gustado además El puño ese me encanta Ya lo habéis visto Es un pedazo de arma Y nada Vamos a dejar el vídeo por aquí A ver si en la siguiente partida Tenemos suerte Espero poder pasármelo alguna vez Que ya se me está Atragantando el templo este del águila Nada gente Lo que siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Curse of the Dead Gods Hasta luego gente Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo